Comencemos. Buenos días. Miren, primero, antes de ir a las nuevas funciones que vamos a ver hoy día, y que hoy día ya vamos a ir más a análisis técnico, menos a Bloomberg, vamos a mostrar la función que describíamos brevemente el primer día, que es la función de BMC, que es la certificación de Bloomberg. Esta certificación provee, primero que todo, un certificado, lo cual es bueno, ustedes lo pueden poner en su CV, que suma harto cuando uno va frente a los empleadores, y eso les permite además decir, oye, ese Bloomberg nivel, lo que obtengan en el certificado, pero no es que ustedes lo digan, es que ustedes tienen un certificado de Bloomberg, no de nosotros, de Bloomberg que respalda eso. Entonces, para eso, y acuérdense que eso es necesario para aprobar este curso, no tiene nota, pero es necesario para aprobar el curso, tienen que ver más o menos 10 horas de video, aquí dice entre 8 y 12, pero en general es 10 horas de video de muchas cosas que ustedes ya vieron en el curso. Entonces, hay harta gente que la ha tomado más bien cerca de 8 o menos, no tienen que verlos todos de corrido, pueden ir haciéndolo por pedacitos, van viendo los videos y después contestan ciertas preguntas, si fallan, pueden volver a hacerla, entonces no debería ser tan complejo de hacer, y luego al final de van a aprender, es la función, o sea, van a recibir el certificado que dice que tengan tal conocimiento. Para eso, tienen que ir a sign up, ahí van a crear su usuario, poner el correo personal o de la universidad, aceptar esto, etcétera, y tienen que indicar obviamente que usted acepta los términos del servicio, etcétera, y ponerle ahí. Cuando le pongan ahí, ustedes deberían tener un código asignado, y entonces ahí ustedes después van al login, y después a nosotros nos va a aparecer, por eso ocupan el mail de la universidad, después nos va a decir todos los que aprobaron de la universidad, y después van a login, y entran con su username, y después pueden ver los videos y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con este tipo de aprendizaje, está en BMC, donde van a estar como las funciones básicas, quizás complementario a lo que nosotros vemos en el curso, pero además tienen la función de BU, y la función BU te muestra, por ejemplo, si alguien quisiera especializarse en algo bien específico, tipo así, factores, entonces podría ser quien quiera buscar modelos de 6, de 7, de 8, de 10 factores, cuáles son econométricamente relevantes o no, bueno, seminarios específicos van a estar en esto, entonces ustedes pueden ver qué días se podrían conectar a esos seminarios, no hay ningún problema en eso, qué otras funciones se están haciendo, cuáles son las tendencias de mercado, cómo le podrían servir ciertas planillas, o algunas herramientas que presente Bloomberg, todo eso lo van a encontrar en la función de BU, algunos white papers, por ejemplo, que algunas funciones no se entiendan claramente, o que ustedes quieran ver una aplicación práctica, el cómo complementaria a ciertas cosas, entonces van a encontrar video, brochures, casos de estudio, etcétera, 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 en esta función, así que BU y BMC son las funciones más de aprender, cómo utilizar Bloomberg en ese sentido. Sí. Entonces, lo que nosotros debiéramos ir a esta clase, es un poco a las funciones de economía, un poco vamos a estar en la función, mi función favorita, search, para entender cómo sacar bonos, digamos, si fuesen extraños, si hubiesen muchas restricciones para obtener ese instrumento, y cualquier otra función que ustedes necesiten para escoger ya su divisa o entrar en los commodities. Entonces, por ejemplo, partamos por ciertas cosas básicas, si ustedes quisieran saber ciertas estadísticas para buscar, por ejemplo, empresas, la función fácil es ocupar la función stat, la función stat te dice, más o menos, ¿qué quiere? Mira, dame las 500 empresas más grandes. ¿Más grande en qué? ¿Por market cap? ¿Por ventas? ¿Por utilidades? ¿Dame las 500 más grandes por el valor de mercado? ¿Sí? O que, por ejemplo, que tengan activo a valor razonable, no sé. Podrían haber tantas búsquedas, hay categorías del valor razonable, PFRS y todo eso. Entonces, uno podría querer decir, mira, a ver, Apple, 2,15 trillions. Entonces, ah, ya, esa es la más grande del mundo ahora. Después la petrolera saudí, 1,86 trillions. Todo esto está en millones de dólares, acuérdense, y después ya viene Amazon, Microsoft, Google, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí uno obtendría ciertos datos, por ejemplo, que uno quisiera ver la razón precio y utilidad estimado para el próximo año, el price to value, entonces, el valor comparado su estado de situación financiera o el valor contable del patrimonio, la estructura de capital en el largo plazo, cuánto ha rentado durante el año. Entonces, alguien dice, no, 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 mira, quiero ver Tesla. Ya a Tesla le ha ido extraordinariamente bien este año. Entonces uno dice, ah, ya, primero Tesla y después Zoom. Esa es la segunda más rentable del año. Ah, ya, listo. Entonces, quieren ver ciertas cosas, no, mira, quiero ver la que esté más endeudada. Ah, ya, entonces podría estar viendo Philip Morris. ¿Sí? O Starbucks. Ah, podría tener otro tipo de estructura en ese sentido y quiero mirar esas cosas o quiero ver, ocuparlo para, por ejemplo, equity. Entonces quiero ver cómo se han comportado los retornos y cuánto ha sido por el tipo de cambio y cuánto ha sido por el riesgo que toma la empresa y cuánto ha sido ciertos sectores geográficos o exponerse a ciertos factores. ¿Podría desagregar los retornos de la compañía en ese sentido? ¿Podría ver cómo está valorizado en cuanto a otros múltiplos? Nosotros vamos a ver la próxima clase, ciertas métricas que tienen que ver con la valorización de la empresa, particularmente vamos a bajar la data hasta Excel y todo eso. Entonces podrían ser ciertas estadísticas que uno quisiera ver de la compañía, entonces la función stat podría ser súper atractiva. ¿Sí? Si no es eso, entonces nosotros lo que vamos a ver es la función de SRCH. Entonces escriban search y vayan a fixed income. ¿Sí? debieran ver esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí arriba ustedes van a ver asset classes. entonces aquí te dice qué clases de activos son las que usted quiere revisar. Bueno, quiero ver que me ve los bonos corporativos y gubernamentales por defecto, pero por ejemplo que no vea los certificados de depósitos. En realidad en Chile no existe el mercado de certificados de depósito a plazo, uno tiene el depósito a plazo y hasta el vencimiento, si se retira antes se pierde todo, pero en Estados Unidos si existe el certificado de depósito, entonces tú tienes como un bono cero cupón en ese sentido y se tranza al valor presente de lo que falta hasta el vencimiento. No es que solamente te devuelvan el capital si tú te deshaces antes de la inversión. Entonces, en ese sentido, más líquido podría ser importante lo que está ahí en los certificados. ¿Sí? Podría ser también que el bono de mercados municipales que nosotros conversábamos en semanas anteriores sea algo atractivo y ahí tendría que pinchar municipales. Después tenemos los préstamos y los préstamos podrían ser por ejemplo un sindicado en el que está por lonjas, cuánto se llevó cada una de esas lonjas o de esos tramos. Si yo armé una parte del préstamo que fuese senior que se pagara primero, después uno entre medio que es mesanín y después hubiese una parte junior o podría ser que si tú hiciste un sindicado por ejemplo y contrataste una ranger un banco que dirija esto quizás solamente quiero ver los negocios porque el banco quizás no tomó nada del préstamo sino puso capital pero orquestó esto con el resto de los bancos y entonces al orquestar ese préstamo sindicado quizás se le pagaron 10, 20, 30 puntos base sobre el total del préstamo. ¿Sí? Después ¿qué tenemos? Preferred stocks podría escoger y después tenemos mortgage particularmente todo lo que sean productos estructurados como los MBS mortgage backed securities o préstamos ya más genéricos. ¿Sí? Entonces si aquí hubiera un mercado desarrollado que hubieran CMO CLO CDO o al cuadrado o al cubo etcétera es probable que quizás uno quisiera ver todo ese tipo de bonos securitizados en este caso solamente vamos a poner los bonos de empresas corporates y de países government ¿Sí? Abajo donde dice additional options vamos a poner consolidate duplicate que quizás no está en su sesión pinchen aquí y pónganle en consolidate duplicate por tres cosas uno podría decir mira si yo emito un bono así como más clásico digamos más finanza 1 quizás inclusive un contador hay un bono que es público ¿Sí? el bono clásico ese bono es un bono que en la práctica se conoce como regulado este de aquí REX ¿Sí? ese bono regulado se transa en los mercados públicos se coloca muy lejos no sé si muy lejos pero probablemente no se coloque a la par y entonces tiene todo lo que uno conoce de los bonos pero podría ser un bono y que cada vez más se utiliza que sea un private placement un private placement está bajo la regla 144A de la ley del mercado de valores de Estados Unidos esa colocación privada es distinta a un bono público porque tiene menos digamos no problemas pero podría ser buen punto comparto comparto de nuevo ¿se ve? Ahí sí profesor ahí sí profesor gracias todo nuevo hagan como que no hable los últimos 10 minutos entonces fíjense acá arriba de nuevo ahí es lo que yo decía corporate y governments que son los que vienen marcados por defecto y todas son las otras características que uno podría agregar como clases de activo a ver aquí ¿sí? el que yo decía era el consolidate duplicate y ahí estamos ¿sí? entonces le decimos mira todo lo que tenga que ver con los regulados con estos bonos públicos está aquí los que sean de la regla 144A estas colocaciones privadas que en el fondo te simplifican lo que significa ir a la bolsa te la simplifican en el sentido que tú si vas a ir a la bolsa tienes que obtener contratar digamos a un banco de inversión y un banco de inversión cobra caro y entonces lo que uno va a decir es perfecto si yo me quiero ahorrar los fíes que pueden cobrar el banco de inversión digamos un 2% eso podría significar harta plata para una emisión muy grande de bonos por ejemplo Amazon emitió al 2018 unos bonos por 16 mil millones de dólares entonces si tú pagas el 2% 16 mil millones de dólares son 320 millones de dólares en puras comisiones entonces uno podría decir bueno quizás me quiero ahorrar eso en vez de ir a contratar a un super banco de inversión que tenga que hacer un proceso super largo porque además tú tienes el road show que convencer a los inversionistas podría tomar mucho tiempo de tus gerentes de los asesores de arrendar hoteles salones de conferencia etcétera podrías tener además que tener que pagar muchos costos de inscripción que de las derechos de bolsa que tener que pagar un prospecto legal llevarlo ante notario etcétera eso generaría un costo que no es menor entonces alguna empresa incluyendo el tamaño de Amazon.com podría ser que tú quieras evitar eso yendo por un 144A y hacer un private placement en la colocación privada la empresa lo que va a asegurarse es de que tú vas conversas con dos o tres compañías de seguro un par de fondos de pensiones quizás un fondo mutuo y le digo ya ¿qué tasa quieren usted? 6% ya 6% y firmamos y hago la colocación privada en ese sentido inclusive podría no presentarle estados financieros o al menos podría presentar estados financieros que no son públicos entonces las empresas que vayan particularmente los inversionistas institucionales que vayan a ese tipo de colocaciones invierten bajo su propio riesgo ¿sí? entonces eso le evita mucho la negociación y tiene una ventaja para la empresa si yo voy y les digo ¿cuánto quieren ganar ustedes? 7, 8, 2% ya yo listo le pongo esa tasa de cupón y es probable que quede a la par eso va a ser una diferencia significativa porque en los otros casos dado que hay un tiempo entre que tú estructuraste el bono y que hay un momento de colocación del bono realmente al final que probablemente un remate y que hay una tasa promedio para todo entonces podría haber una diferencia significativa en las tasas lo cual produce que el bono que o por encima de la par o por debajo de la par entonces aquí creo una ventaja pues la empresa se asegura de conseguir la plata de hecho digamos que el asesor va a hacer un esfuerzo el banco que te ayuda en esto y aquí en el esfuerzo del asesor puede hacer dos cosas y esto quizás lo deben haber visto más los que ya tuvieron finanzas corporativas el asesor va a hacer su máximo esfuerzo por vender el bono o no que creen usted si el máximo esfuerzo el mínimo hay problemas de agencia no podría haber problemas de agencia ¿por qué? porque implica como un costo de intermediación entre mayor el tiempo más gana pero quizás eso no sería un problema de agencia pensemos que los problemas de agencia son problemas entre el gerente y el accionista de la empresa pero tenemos dos opciones aquí que el asesor haga su mejor esfuerzo entonces vaya con todo firm commitment o que haga más o menos y haga su mejor esfuerzo entonces tú dices mira yo voy a tratar de colocar el bono pero si no se coloca no se coloca entonces cuando cualquier colocación sea un IPO sea un Season Equity Offer sea la emisión de un bono el asesor tiene el firm commitment entonces te asegura el precio entonces dice mira tu bono cuánto vale 5 mil millones de dólares listo yo te lo compro si después yo voy y no lo coloco a 5 mil millones de dólares es riesgo para el asesor en cambio si es Best Effort no asegura el precio entonces te dice ojalá vaya a funcionar pero si no 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 hay mucho que hacer entonces ¿en qué caso te cobrará más caro el asesor? en el primer caso ¿por qué? porque asume el riesgo el asesor eso es entonces ¿cuál será el caso más común? en Estados Unidos firm commitment en Chile Best Effort ¿sí? por eso que podría ser que si tú quieres asegurarte de conseguir el precio y pagar inventos si esta comisión es del 3% quizás este es del 2% entonces si tú quieres asegurarte el precio quizás una buena opción es ir con un private placement porque además como tengo que entregar información limitada no tengo que convencer a millones o a miles de inversionistas solo tengo que ir a convencer a algunos pocos digamos 4 o 5 entonces eso reduce los esfuerzos que hace tu gerencia reduce los fee que paga el asesor y me asegura además que el precio vaya a ser lo que prometieron no es que yo tuve una súper buena tasa pero justamente cuando íbamos al mercado nos sorprendió la FED y subió bajo las tasas de interés y entonces tu bono consigue otra cosa que no era exactamente lo mismo que yo dije ¿se entiende? entonces en ese sentido un private placement es una colocación privada y en el fondo un bono regulado es muy probable que se puede vender entonces digamos que es más líquido el private placement se puede vender pero es mucho más raro porque tendría que venderse privadamente no se puede vender en una bolsa entonces el regulado digamos que son más para negociación y un private placement es más de aguantar hasta el vencimiento ¿se entiende? entonces eso hace la diferencia entre un REX o un regulado y los que están bajo esta regla de la ley del mercado de Estados Unidos que es la 144 a literales por ese párrafo que se llama así ¿sí? y además lo que le estamos pidiendo es que la empresa vaya a tener una si es que descuponó los bonos por ejemplo los descuponó como si tú tuvieras por ejemplo un bono que paga tres flujos de 100 y ese bono ahora tú lo quieres separar como si fuesen tres cupones separados se puede eso es un strip o el proceso de stripping entonces lo que uno va a decir es perfectamente que eso va a tener una sinergia importante en el sentido de en vez de tener un bono que sea bullet o que sea cuponado vamos a tener un bono que son perdón un portafolio que son tres bonos cero cupón entonces tú puedes separar recortar los cupones o puedes hacer lo contrario un RICON y en realidad reconstruir el bono te cuesta cero o separarlo te cuesta cero la Reserva Federal lo acepta y entonces eventualmente debiera ser exactamente lo mismo entonces ¿por qué le estamos poniendo Consolidate Duplicate? porque la empresa podría no estar haciendo podría tener el mismo bono descuponado entonces para que no te muestre 10, 20, 30 bonos que es un bono bullet que lo separe en puros cupones pero es el mismo bono júntame todo eso ¿se entiende? por eso le vamos a poner Consolidate Duplicate ¿sí? entonces por ejemplo Sencosud a veces dice mira en una parte me conviene ir regulado porque yo tengo que emitir por ejemplo 700 millones de dólares en bonos pero yo ya acordé con unos fondos de pensiones que siempre le vendemos con Calper el fondo de los profesores de California entonces ya tenemos esto acordado pero ellos se llevan 200 millones de dólares o 300 millones de dólares no se llevan los 700 listo pero como ahora los fees son como un porcentaje del total solamente voy en regulado en 400 son las mismas condiciones que el resto del mercado pero hoy ya tengo prehablado esto entonces podría ser que el mismo bono sea un private placement una parte y el otro sea un public placement ¿se entiende? entonces eso podría ser una diferencia no menor para la compañía ¿sí? ¿dudas hasta ahí? ¿sí? ¿no? perfecto no se borro la banda listo teniendo eso entonces vayan a preguntarle algo ask a question y aquí es la parte donde deben usar su imaginación entonces la gracia aquí es que no le vayan a preguntar bonos de Chile porque eso era fácil tienen que preguntarle cosas más exóticas tipo no sé yo ayer busqué costa de marfil pero ahora vamos a decir por ejemplo ya quiero república democrática del Congo ya tengo Congo después después voy a decir cuando tengan eso pueden buscar no sé lo más exótico que se le ocurra mientras más exótico mejor para lograr este ejercicio porque queremos que la optimización sea muy muy restringida entonces después le voy a decir ya búscame bonos del Congo que tengan 10 años entonces le pongo 10 y o 10 years 10 años 10 y o 10 years ¿sí? después ¿qué vamos a tener? después le vamos a decir la moneda entonces vamos a decir ya dame estos bonos que sean en libra de esterlina por ejemplo ¿sí? y si yo quiero que sean bonos del estado entonces le voy a poner que sean soberanos sorry ¿sí? cuando tengan descritas esas cuatro características el emisor si es corporativo o soberano el plazo y la moneda de denominación entonces es pretelente ya te iba a pasar eso ¿sí? todos ven eso o alguien no ve si alguien no ve abre el audio levante la manito cualquier cosa me avisa ¿sí? entonces lo que vamos a tener ahí es que tenemos del universo total fíjense a ver voy a bajar esto del universo total de activos en el mundo son 2.759.409 eso es todo lo que te va a dar en esta categoría bueno fixed income solamente es renta fija no es otro tipo de activo ¿sí? ya teniendo eso te dice mira ¿cuántos son soberanos? 21.799 ¿cuántos son del Congo? 20 ¿cuántos están en libre esterlina? 0 y ahí me diste muchas restricciones ¿se entiende? entonces intencionalmente le pusimos una descripción que fuera muy complejo entonces te digo ah ya tengo que ir retroceder si es que quiero que me encuentre algo entonces le voy a quitar la condición de que sea en libre esterlina y aprieto sobre esa X y me dice mira todavía es muy complejo porque no hay nada que esté entre 9.9 y 10 años o sea no hay este bono que buscamos bueno entonces le digo mira mejor dame cualquier cosa que exista del Congo ¿sí? y entonces ahora sí tengo 20 y entonces le voy a ir a results ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Todos llegaron a esta pantalla o, bueno, al menos los que puedan usarla en la plataforma? Profesor, ¿cuál apretó para ingresar? Results. Gracias. Abajo a la derecha debería aparecerle Results. ¿Se entiende? Entonces fíjense. ¿Qué tenemos acá? A la izquierda tenemos el índice de relevancia o de liquidez que tienen los bonos. Entonces los más utilizados es el primero y siempre te los va a ordenar así. Lo habíamos visto en las noticias cuando estábamos la semana pasada en la función BTM. Pero aquí lo que estamos mostrando es que si la empresa, o en este caso el país, tiene muchos bonos, te va a poner primero el que tenga la mayor cantidad de estos rectangulitos pintados que en el fondo debiera ser el más líquido o al menos el más buscado acá, que en general es el más líquido también. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí hay algo que es sorprendente. Aquí están los mercados reales en el fondo de bonos. Pero en el fondo tengo un bono internacional congolés que paga una tasa de cupón del 6%. Ahí está el tíker, que tiene un vencimiento en nueve años más. Y fíjense que el mismo bono tiene una serie que queda regulada y otro que es un private placement, que fue lo que nosotros explicamos recién. Pero no tiene clasificación de riesgo. Not rated significa eso. Entonces not rated es que por alguna razón no recibió clasificación de riesgo y aún así se pudo esto ejercer. Por ejemplo, en los private placement una cosa que tú te puedes ahorrar es eso. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con que por alguna razón tiene que dársele a alguien para emitir un bono sin clasificación de riesgo. ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Por qué emitir un bono o cómo logro emitir un bono que no tenga las clasificaciones de riesgo que siempre son dos al menos obligatoria? ¿Cómo llegué a eso? Ahí se le ocurre. Está mal. Si no se le ocurre a usted ahora, está difícil para el próximo año. El bono probablemente sea una reestructuración financiera. Estoy emitiendo un bono para pagar deudas anteriores y eso produce que la empresa no necesite una clasificación de riesgo. Insisto que en un private placement es más normal que tenga un not rated que en otros casos. Después cuando hallamos a description y el análisis comparativo del bono podría haber otras cosas. Aquí donde dice maturity type van a tener si es rescatable para el emisor del bono o para el tenedor del bono. Si es callable es para el emisor del bono, si es sinkable o putable va a ser para el tenedor del bono y entonces podría tener ambas. Si es que en realidad no tiene opción de prepago o de rescate anticipado, entonces va a decir ad maturity. Y después el currency, en qué moneda va a estar, entonces si está en francos congoleses, que ahí tienen una buena opción de moneda para el que quiera una moneda no tan tradicional y los bonos internacionales emitidos en dólares. Entonces yo voy a pinchar el bonos, fíjense que arriba siempre te van a aparecer las funciones que estamos utilizando y el activo subyacente que estamos viendo. Ahí se quedó pegado. ¿Qué hice? Ahí. Entonces vamos a tener aquí el activo. Aquí tenemos la función, por si acaso, y siempre al lado funciones relacionadas. Entonces ya tengo seleccionado el bono y te dice ya, ¿qué quiere hacer con el bono de República del Congo? Vaya, dime qué es primero. Description. Que era una función que ya utilizábamos la semana anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos que el bono es soberano, que el mercado donde se emitió es euro dólar. ¿Qué significa eso? Que un bono en dólares estadounidenses emitido fuera de Estados Unidos. No tiene por qué ser euro. Es solamente la denominación, podría ser emitido en Hong Kong y eso lo hace igual del mercado euro dólar. Que el bono es senior y no tiene ninguna garantía clásico de los países. Que la frecuencia de los cupones es dos veces por año, o sea semestral o semianual. Que paga esa tasa, que está regulado. Y que el tipo de cupón es que va subiendo y por eso dice step up fix it. No es un bono que va en un cupón fijo. ¿Sí? Y que no se está ofreciendo en Estados Unidos. Y que fíjense abajo, que ya dejó de pagar hace algunos años. Entonces ya falló en el primer pago. Fíjense que era un bono del 2007, eran 22 años. Pagó de año y ya del 2017, chao. ¿Se entiende? Entonces por eso fíjense que pitch rating le da la peor clasificación posible. C, triple C, doble C, todo son casi lo peor. Pero el bono ya está en default. Entonces eso hace algo significativo. ¿Se entiende? Y entonces puede ser que la empresa lo vaya a rescatar a esta fecha. Y entonces eso ya lo tiene una parte importante del monto que se había vendido que le quede fuera. Por eso dice, fíjense, el que está disponible o que está fuera comparado con el monto que fue emitido. Fue emitido por 4.77 y standing out solamente quedando 81 millones de dólares. No se puede ver como, por ejemplo, a qué taza se está transando ahora o en este caso no. Función, era lo siguiente que íbamos a hacer. Vamos a ir a eso y voy a volver atrás. Para que en el fondo te muestre justamente esa pantallita. Cuando uno pincha el activo, te muestra acá qué quiere. Description o, por ejemplo, si ustedes quisieran analizarlo frente a otro. Entonces, vamos a pinchar todo esto y podríamos ir a ver cómo se ha movido la tasa. Entonces voy a decir, mira, primero dime cómo está. Y tenemos, nosotros vimos la semana anterior, el Relative Value para acciones. Que, por ejemplo, lo podrían hacer con stat también, cómo está por los múltiplos, etc. Y la función FIRB, o sea, Fixed Income Relative Value, les va a decir más o menos lo mismo, pero respecto a renta fija. Entonces, tú vas a decir, ya, aquí no tengo nada que hacer. ¿Por qué un bono en default? Después podríamos replicar el ejercicio y poner un bono normal. Entonces, aquí te voy a decir, por ejemplo, ya cómo está en el Set Spread, que es más clásico, que es como, cuál es la probabilidad de default si siguiera estas cosas. Cómo están los CDEs y ese tipo de, o sea, voy a abrir otra pantalla para no quedarnos con la duda. Y voy a replicar esto, pero, Search. Entonces voy a decir, I will call. Entonces, voy a seleccionar ese y voy a ir a Fixed Income Relative Value. Bueno, sigue siendo raro. Es un bono que tiene clasificación de riesgo B+, etc. Pero fíjense que ahora te dice, mira, se está transando por debajo de la par en estos plazos. Pero en los mayores, en el plazo más corto, se está transando sobre la par, está pagando estas tasas. Está comparativamente con el promedio, cuánto ha sido lo máximo, cuánto ha pagado en el CDEs. Si es que hubiese, acuérdense que no siempre hay. Entonces, aquí como que te va a dar parámetros que son importantes para un portafolio de renta fija particularmente. Entonces, voy a volver a este. Entonces, ya, no me dice nada, vuelvo atrás. Entonces, ahora le voy a decir, ya, perfecto. Dime cómo se ha comportado su tasa. El Gilt and Spread Analysis, que es la función JAS. Entonces, aquí te da todos esos cálculos. Que mira, cómo se comporta contra el bono del tesoro, por ejemplo, más cercano. Cómo se comporta contra otras empresas que, fíjense, acuérdense que iba subiendo la tasa de cupón. Esto es Step Up Fixed. Es fija, pero va subiendo para que pague como cupones progresivos. Eso es clásico en los países africanos, por ejemplo, como los mercados frontera. Que es más complejo que un mercado en vías de desarrollo o emergente, si queremos llamarlo así. Entonces, es normal que pongan tasas así como que va del 3 al 17% y va subiendo parcialmente. Después tenemos acá que con la convención callejera, que si en realidad hago la tasa equivalente al año. El rendimiento, si estuviera medido sobre el precio de mercado y no sobre el precio de cupón. La tasa actual comparado contra lo que sea la combinación en el mercado, etcétera, etcétera. Y ahí tengo ya muchas cosas de Spread que tienen que ver con renta fija. Particularmente el Z Spread es un indicador importante. Y después, si es un overnight swap y si le voy poniendo otras cosas. Lo que es súper importante para los mercados de renta fija, por ejemplo, es si tú estás viendo el precio sucio o el precio limpio. Entonces, tú vas a decir, mira, si yo estoy viendo el precio sucio, entonces tengo que sumarle los intereses de vengado. Y ahí te dice ya, desde cuándo hubiese tenido que pagar un cupón. Insisto que estamos viendo un bono que está en default. Pero si yo hubiese tenido el cupón, entonces hubiese de vengado 57 días de interés y eso habría que sumarle al precio de transacción. ¿Entiendes? Y diría el DVO-1. Y el DVO-1 es, si la tasa se moviera un 0,1%, un 0,01%, perdón, sería un punto base, el portafolio se movería o el bolo se volvería en tanto. Entonces te dice, mira, un punto base de los 1.000 representa 276. Entonces, uno dice, si el bono es muy sensible o poco sensible, al DVO-1. En el fondo el DVO-1 es como si yo agarrara la duración y la convexidad de un bono para los que ya estuvieron en renta fija y que esa duración o esa convexidad la transformara en plata. Algo así como los que están en riesgo, el value at risk para este bono. ¿Sí? Ese es el DVO-1. Entonces, uno decía, ya, aquí lo puedo hacer comparativamente. Entonces, vuelvo a la pantalla anterior y le voy a decir, ya, a ver, dime cómo se ha comportado el riesgo de este bono. Entonces, te dice, mira, Moody's dice que es triple C y que para otras cosas, para deuda extranjera en largo plazo, etc., es B2. Más o menos. Fitch Rating dice que es C y podría ser ciertas cosas, te dice, mira, hay un disclaimer además. ¿Sí? O sea, este bono podría tener ciertas cosas muy complejas. Nosotros tenemos esta política, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque es un bono en default. Es difícil priciar eso. Entonces, en el fondo tú dices, ya, tengo esto y entonces ahora sí ya recorrimos todas las funciones. El otro es All Quotes, pero en realidad nosotros no podemos transarlo, entonces no podemos, queremos ver eso. Y le decimos, ya, vamos a Graphic Prices, la función para ver los precios. Y te daremos aquí la TAS. ¿Sí? Perdón. Nosotros estamos viendo el precio. Ya notarán que un bono súper poco líquido. Mire, ¿cómo se hace el líquido o no? Es algo que nosotros después vamos a hacer con la divisa que tengamos. Pero vamos a decir, mira, yo estoy viendo el gráfico de línea. Si nosotros viésemos el gráfico de barra, por ejemplo, que es justamente este que está aquí al lado. Voy a señalizarlo. Entonces, ese gráfico de barras te va a mostrar los puntos que había, no la unión de los puntos. Entonces, fíjense que si yo empiezo a hacer zoom, por ejemplo, aquí, voy a decir, ya, por ejemplo, vayamos aquí. Todo un mes. Entonces, hay algunos días en los que quizás no hay transacciones. Hay espacios del día donde no se transa. Después vamos a explicar qué significa que hay una barra para el otro lado. Pero piensen que, por ejemplo, entre acá y acá quizás no hubo ninguna transacción. Entonces, cuando uno está viendo los precios, yo fíjense, le voy a cambiar la frecuencia de diario a le voy a cambiar en intervalos de una hora. Es decir, muéstrame seis meses en intervalos de una hora. Ahí está. Entonces, voy a decir, mira, acá se fijan que aquí no hubo transacciones, no hubo transacciones, no hubo transacciones, no hubo transacciones. Y de repente, siguiente transacción abajo. Y al otro día, arriba. Y después abajo. Entonces, ahí tenemos un bono que es muy poco líquido. Entonces, cuando yo pongo gráfico de líneas, eso te pule todo esto porque te une los puntos. Entonces, todavía se ve que hay líquido porque tiene esto ahí de escarpada. Pero eventualmente, digamos que pasa más piola en ese sentido. Y por ejemplo, acá, una caída brutal en un solo día y se recupera. Entonces, eso muestra que el mercado es súper poco líquido. Entonces, fíjense. Si yo aquí le quiero pedir, no el precio, sino que la tasa, entonces vamos a cambiarlo aquí. En vez de que acá en el eje, me muestre el precio, acuérdense. Cámbiale. No, ya. Pero no. No. No pasa nada con blooper. A ver si veo otra ventana. Voy a tratar de hacerlo con el bono de coste de marfil de Ivory Coast. Y aquí, en nuevo, te muestra el precio del bono. Pero tú, en vez de pedirle el último precio, podrías decirle que te dé la tasa. Entonces, ahí uno podría decir, oye, ¿hasta cuándo? Hasta que rescate anticipado, hasta el vencimiento, etcétera. Yo le voy a pedir que me dé la tasa media, por ejemplo, hasta el vencimiento. Entonces, ahí uno ve cómo se ha movido la tasa de un bono de coste de marfil, ¿sí? Meses muy complicados. Marzo, cuando había puros lunes negros. Y después ya las tasas se estabilizaron un poco en el tiempo. Y ahí uno puede cambiar el gráfico si quiere que le dé el máximo, etcétera. Ese tipo de cosas. Para ver cómo han evolucionado las tasas. Yo, por eso, siento que esta función justamente es para los bonos raros. ¿Sí? No es para buscar un bono tradicional, porque ya vimos que si yo voy a BTMM, podría encontrar los bonos de Chile, de Perú, de Colombia, de México, Argentina, Estados Unidos, etcétera. Quizá hay que buscar cosas más sofisticadas en ese sentido. Por ejemplo, en otras divisas, con otros plazos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y este se quedó pegado para siempre. Parece. Voy a intentar acá. Voy a intentar acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está cómo se ha movido la tasa del bono. Entonces, fíjense que es una tasa que prácticamente no se mueve en los últimos dos años. Por una razón. ¿Por qué no se mueve en los últimos dos años? Porque el bono está en default. ¿Entiendes? Entonces, uno dice acá, oye, que ahora el bono es súper volátil. Sí, no es tan cierto. En realidad, hasta que el bono hace default, fíjense que aquí hay como más incertidumbre. Entonces, cuando ya en realidad el bono hace default, como que se tienden a estabilizar estas cosas. Y después podría perder la perspectiva del gráfico, por si acaso. Entonces, no es, por ejemplo, que las tasas suban a Argentina así como al 60% de un día a otro. No es de ese estilo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense como baja, baja, harto. Y después, cuando se acerca al default, tenemos eso. ¿Sí? Tú das hasta ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, no, hable. Profe, por ejemplo, cuando estábamos viendo los bonos que tiene algún país o algo. Ahí no se puede ver como justo al lado que te muestra una columna con las tasas y no solo como las cupón. O sea, como a cuánto se está transando ahora el bono. Sin tener como que cliquear cada uno. Ahora sí, perdón. Vente de nuevo, que ni algún tipo no se escucha antes. Ah, que si existe la forma en que junto a los bonos que estamos viendo como que al lado te muestra una columna como con las tasas a cuales se está transando. ¿Ahora ya? Sí, por ejemplo, como a latir, no sé. Es que ahí depende de qué bono. Por ejemplo, la función World Bonds que veíamos el primer día te da eso. Te da el precio y te da la tasa. Entonces, quizás en este caso, por ejemplo, habría que decirle algo así como Europa del Este, Medio Oriente y África. Y entonces, quizás ahí como que uno dice... Quizás te encuentre algo, pero es como más complejo. O sea, ya te va a dar Nigeria. ¿Ya? Y ahí te da la tasa. O Lebanon. Al borde del default. El 17% del valor par. ¿Se entiende? Pero sí te da las tasas. Y ahí uno va a escoger... Por ejemplo, miren, creo que en esta función yo no lo mostré, pero uno podría decir, mira, dame los spreads sobre el bono del tesoro. Entonces, uno solamente quiere considerar cuán arriba o cuán debajo está. Entonces, como que uno podría decir ya, alguno mucho, o una parte importante de los bonos de Europa se transan por debajo del bono del tesoro. Por eso que el spread es negativo. Otros se transan por encima. Y en el otro caso, tú vas a decir, a ver, pero en realidad quiero ver todos los bonos que tiene o en distintos plazos los bonos. Entonces, tú podrías decir, ya, entonces dame a 2, a 5, a 7, a 10, a 15, a 30 años. Y entonces ahí puedo ver como la estructura intertemporal de tasas del bono. Porque en el fondo, en el muy corto plazo, por ejemplo, Lebanon paga una tasa brutal porque debe estar al borde del default o el default. Y después pasa a tasas más bajas, que siguen siendo brutalmente altas, pero no es el 138% que paga ahora. Así que me suena que esa función sería lo... Ya, voy a buscar, gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda del trabajo. ¿Cuándo nosotros vamos a poder empezar a cerrar las posiciones? ¿O es cuando nosotros queramos o cómo funciona? ¿Cuándo ustedes quieran? Ah, ya, perfecto. El día que nosotros queramos de la semana, ¿da lo mismo cómo cerrar la posición? O sea, no, más bien, no el día que quieran, o el día que ustedes hayan predicho que el bono iba hacia allá. Por eso, claro. El precio. Ya, perfecto. O sea, porque, miren, ahora nosotros vamos a pasar todo el segundo bloque a solamente hacer el análisis gráfico. Entonces, quizá, digo, podemos revisar las monedas que usted ya más o menos estiman, pero en el fondo uno va a decir, por ejemplo, yo hubiera vendido dólares a 800 y lo hubiera tenido que, si estoy vendido en corto, cerrar la posición, digamos, a 785. Entonces, si eso pasó en una hora o en un minuto, da lo mismo. Porque lo importante es que tú te ganaste esos 15 pesos. Entonces, después tú dices, ya, pero ahora creo que va a rebotar y va a ir a 800. Entonces, voy a volver a comprar, por ejemplo, en 786 y voy a vender en 799. Entonces, podría ocurrir que al final de la semana sigue valiendo 800. Pero mientras tanto hubo volatilidad y tú compraste, vendiste, compraste, vendiste, compraste, vendiste y ganaste esa volatilidad. Eso diferencia el trading de una estrategia de comprar y mantener, por ejemplo. En el trading tú operas la volatilidad del precio del activo, más que que este activo sea súper rentable en el largo plazo. Quizás quede en nada. O sea, a nosotros nos pasaba mucho en la mesa, en el Santander, que uno decía, mira, abrió el dólar a esto y cerró el dólar a ese mismo precio, pero subió 10 pesos en la mañana, bajó después 10 pesos y volvió a cerrar en lo mismo. Y tú aprovechaste 10 pesos hacia arriba, 20 pesos hacia abajo y otros 10 pesos hacia arriba para que quedara en el mismo precio. Entonces, eso es lo que uno tendría que predecir. Entonces, por eso, ahora cuando hallamos el gráfico lo especificamos, pero sería importante que uno no diera una sola recomendación, sino que hiciera unas 5, 6, yo creo que máximo 8 recomendaciones en el fondo. Si se predice lo que yo decía, que iba hacia el alza, dependiendo de tales noticias, por ejemplo, o ahora de indicadores más sofisticados, va hacia allá. O sea, si nosotros... O sea, al final hay que poner el take profit y el stop loss también. Tal cual. Ya, perfecto. Que ahora vamos a explicar lo que es un take profit y un stop loss. Ya, perfecto. Gracias. Ah, entonces, miren, el bono de Levanon que veíamos recién, por si acaso, ahí te avisa en rojo cuando está default. Y fíjense que se había puesto por 100, y cuando empezó a defaultear, 18 de marzo del 2020. Entonces, te avisa. Y si uno lo pinchara, para que te explique el street convention, te va a cómo explicar, bueno, en estas situaciones, en las cálculos de los intereses, bla, 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 bla. Ya, otras funciones que podrían ayudarle a tomar ciertas decisiones sobre... Que podrían ayudarlo a tomar decisiones respecto a... Escoger ya la próxima semana un commodity, por ejemplo, para agregar, que es lo que nosotros vamos a considerar hoy día, podrían ser las funciones de economía. Entonces, primero, si uno escribe ICO, te va a dar... La segunda opción es llevarte al menú de todas las cosas que tienen que ver con economics. Entonces, todo lo que se le ocurre que tiene que ver con política macroeconómica, tasas de impuestos, cosas que tienen que ver con desempleo, con el PIB, etc. Todo eso podrían haberlo... ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar dos funciones particularmente. Vamos a ver economic statistics, que fundamentalmente te abre los datos que te haya dado el Banco Central. ¿Sí? En el caso de Chile, tú dices, ya, ¿qué quiero ver? El mercado laboral, la actividad económica, el sector monetario, el sector financiero. Quiero empezar a abrir el PIB. Entonces, uno puede empezar a hacer ese tipo de cosas. Después va a decir, oye, tengo ciertos precios, o tengo, por ejemplo, el IMACEC, cosas que sean bien importantes, como son las encuestas de los ciclos económicos, etc. Uno puede abrir todas las cosas que sean y que tenga el país. O sea, de nuevo, si yo abro aquí el Congo... Quizás, ¿quién me va a mostrar el Congo? Eso es el IPC, esa es la producción industrial y... Tiene eso. ¿Se entiende? No tiene mucho más. No es que Bloomberg vaya a inventar la información, sino que solamente tiene eso. No hay más. ¿Se entiende? Entonces, uno... Perdón, Pablo. Sigue mostrando el gráfico de antes. Chulo. Buen punto. ¿En qué pantalla estaría yo? Ah, yo me cambié de pantalla, perdón. Qué tontera. Todo de nuevo. Voy a decir, si escribo ICO, me aparece esto. Y entonces voy a decir el menú. Aquí voy a tener todas las funciones de economía que uno querría saber. Entonces, aquí todo lo que se le pueda ocurrir con, por ejemplo, la regla de Taylor para renta fija, proyecciones económicas, una función que podría querer servirle, lo que busquen del Banco Central, las políticas de la Reserva Federal, etc. Nosotros aquí vamos a mostrar Economic Statistics, la función SST, te muestra todo lo que sea abrir las cuentas de Chile. IMASEC, venta del centro industrial, desempleo, todo, no sé, compras de casa, lo que se le ocurra, pero que entregue el país. Por eso, lo que yo decía es que si, miren, si pongo Congo, entonces la República Democrática del Congo tiene menos. Tiene ya ese IPC y tiene pocos datos. Aquí Bloomberg no va a inventar ningún dato. Lo que tiene es lo que te informe alguna entidad que esté comprobada y listo. No hay más. ¿Entienden? Entonces, si no existe la data, Bloomberg no la va a inventar, por si acaso. Para que después nos sorprendan las expectativas. Entonces, no sé, tipo de cambio, lo que uno considere. ¿Sí? Entonces, aquí, insisto que es una data que uno podría encontrar en otras partes. Aquí solamente tiene que saber de dónde extraerla. Y la otra función que parece ser interesante es la de Economic Trade Flow. que uno diría, mira, quizás en Estados Unidos parece ser más o menos obvio cuáles son los mayores comercios que podría tener México, China, Canadá, etc. Pero podría ser, y obviamente China ha bajado últimamente por la guerra comercial, pero eventualmente uno podría decir, costa de marfil. ¿Cómo era? Ahí, aquí está. Ahí está. Estaba en francés. Coste de marfil. Ni idea con quién comercia. Entonces, quizás la principal gracia de esta función es que es bonita. Te muestra como el gráfico proporcionalmente al flujo que tengo con esa economía. Entonces alguien puede decir, mira, yo tengo tal moneda, pero no sé qué influye en la rupia de Seychelles. Entonces, ah, querría ver en realidad qué influye en la lira turca, o en el franco congolés, etc. Y querría ver cómo podría darse esta dinámica de hacia dónde va. Entonces uno dice, ya, pues mira, acá abajo tiene la leyenda, y la leyenda te muestra particularmente cuál es el tamaño de negociación de la economía. Entonces, si es menos que eso, más que eso. Entonces ahí te va a dar con el color la intensidad que tiene la economía. Si no, acá a la derecha te va a aparecer cuánto es lo que comercian con cada uno. Nosotros estamos viendo total del comercio. Pero alguien podría decir, no, quiero ver solamente los países con que tengo el mayor superávit, con Holanda, o el que tengo el mayor déficit, con Nigeria. O con el que le exporto más plata, con Holanda. O con el que importo, con China. ¿Se entiende? Como que uno va viendo distintos factores. Le podría cambiar a anual, le podría cambiar a trimestral, o otros periodos, etc. Y si no, acá en el gráfico también uno va a tener otra cosa. Va a tener que, tú ves como la cajita, digamos, este rectangulito, y te va diciendo proporcionalmente al mundo cómo está cada uno de estos. Entonces tú dices, China exporta al mundo tanto, importa tanto, y tiene tanto comercio. O Estados Unidos, o Alemania, o Costa de Marfil, o Bélgica, o Japón. ¿Se entiende? Entonces ahí está el cómo están proporcionalmente India, o Estados Unidos, o Japón, etc. Y quizá, y con esto nos vamos a ir al break, vamos a decir, mira, yo podría tener una moneda que quiero que diversifique. O sea, tengo una moneda que es de Costa de Marfil, o el franco con colés, pero quizás quiero agregar un commodity que no tenga que ver con un país africano. Entonces voy a ir a una función que es bien simple, que es correlation, y la función CORR. Si alguien deja de ver lo que yo voy hablando, me avisan. Entonces le voy a decir, mira, dame algo nuevo. Le voy a decir, mira, dame la data semanal, por ejemplo, de los últimos cinco años, y quiero que me calcule la correlación. Nada más, no una función súper sofisticada, ni nada. Solamente queremos decir, mira, si es que yo voy a tratar de meter unas monedas que diversifiquen. Para que diversifiquen, la correlación debería ser menor a cuánto. La menor posible. ¿Cuánto es lo menor posible? ¿Cero? No. ¿Cercano a cero? Menos que eso. ¿Cuánto es lo menor posible que puede ser la correlación? Ah, oye, menos uno de la dirección. Eso. Que vaya hacia el otro lado. Entonces, voy a hacer algo simple para que se hagan una idea, pero por ejemplo ya, yo voy a decir el dólar-peso. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio en Chile, en general se tiende a creer que está bien influido por qué cosa. Profe, no se está yendo. No se ve. Maldita predicción. Ah, es que este aparece como otra ventana. Voy a poner toda la pantalla. Ahora sí, abrí esto y le dije, mira, el peso CLP y escogí eso. El peso tendría que ver con qué cosa, o el tipo de cambio dólar-peso. ¿Con qué se moverá? El precio del cobre. Eso. Entonces voy a escoger, por ejemplo, copper. Entonces te dice, ya, aquí ya empiezan las definiciones que vamos a ver a la vuelta. ¿Con qué tipo de cambio? Ah, mira, o del precio que está en el futuro, que está en el spot. Voy a escoger el spot solamente por la simplicidad, no nos vamos a calentar la cabeza. Pero voy a decir, mira, ¿quién será el país del mundo que compra más cobre? China. China. Ah, entonces tendrá que ver con la moneda de China. Chinese Yuan o Renminbi para ello. Te voy a meter, por si acaso, no tiene que ser nada. Así es como para generar impusión. Si esto es una función muy simplecita, que te podría aportar algo. Entonces, mira, ¿y tendrá que ver algo con el petróleo, por ejemplo? Entonces voy a ganar, mira, voy a agarrar el petróleo, el futuro, el primero que me dio nomás, el que me sugiera. Y mira, capaz que tenga que ver con el Standard & Poor's 500, o que tenga que ver con el IPSA. Por decir cualquier cosa nomás. ¿Se entiende? Pero ahí, esto igual que la función search, un poco queda la creatividad de ustedes en buscar ese activo. ¿Se entiende? Entonces después le voy a decir next, ya dame lo que salga nomás. Y le voy a poner así, correlación, dorar peso. ¿Sí? Y nada más. Y lo que me va a tirar es una motriz de correlaciones. Nada más. Entonces, fíjense que no pusimos nada que fuese tan estúpido, pero podría haber una correlación espuria, obviamente. Entonces, por ejemplo, te dice, mira, el dólar peso está súper correlacionado con el, perdón, este es el precio del cobre. Y es obvio, es negativo. Mientras más alto sea el precio del cobre, más dólares entran. Si entran más dólares, vale menos peso, entonces van para el otro lado. Listo. Tiene sentido. Tiene una correlación con el yuan, que es positiva. Después, ¿qué habíamos puesto? Con el precio del petróleo, que es negativa, y con el standard Sampurse 500, que es negativa, y con el Ipsa en negativa. Alguien podría decir, oye, esto es furio, o es cualquier estúpido. Sí, es cierto, podría ser así. Por eso que es una de sus alternativas, después le da más sustento fundamental, de noticias macroeconómicas, etcétera. Pero fíjense que algunos números, como el yuan con el petróleo, te sale ya de otro color, que es significativo, pero el otro S es muy significativo, y ya te podrían salir ya más café, o más naranjo, y es menos significativo, o el menos significativo de todo. ¿Se entiende? Entonces, si alguien quiere probar ciertos factores para ver con qué se mueve su moneda, quizás con otras monedas, por ejemplo, porque en el segundo informe, ya pensando en la siguiente semana, ustedes tendrían que decir, oye, yo voy a tener el franco congolés y la moneda del Ebanón. ¿Sí? Entonces, van a decir, ah, ya, y estas tendrán buena correlación, baja correlación, porque quizás no es solamente por el retorno potencial, sino por el cuánto va a diversificar la cartera, en el fondo quiero bajar el riesgo específico de eso. Entonces, podría ser que, eventualmente, la compañía, o el portafolio, que ustedes van a agregar a ese portafolio, quieran ver cómo se mueve esa compañía, cómo se mueve ese commodity, cómo se mueve esa divisa. ¿Entiendes? Eso es lo que te voy a mostrar, el output, no es nada muy sofisticado, lo podrían haber hecho en Excel perfectamente, creo que hubiese tomado más tiempo, aquí en el fondo es simple. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos al break, volvemos a las 10.1. Ya, retomemos entonces. Nosotros ahora vamos a ir a la función de graphic prices, ¿Sí? GP. ¿Sí? Y ahí debiésemos ser capaces de ver qué ocurre en el fondo con cierta commodity, divisa, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿esta moneda es volátil o no es volátil? Lo que tengo seleccionado, perdón, arriba acuérdense, siempre es la libra libanesa. Dado que Líbano estaba en default, agarré la libra libanesa. ¿Es volátil o no es volátil? ¿Es el precio o la tasa? Es una moneda, así que el precio. Ah, verdad, pensé que era un bueno, pero me ofendé. Él es una moneda, entonces, este es el tipo de cambio, digamos. ¿Es volátil o no es volátil? Según yo, no. ¿Por qué no? Porque siempre tiende a la media en la que está ahí. O sea, eso es bueno, eso es que sea predecible, estamos viendo un año, ojo, pero uno podría decir, mira, ciertas cosas, porque el gráfico puede perder la perspectiva. Alguien podría decir, oye, mira, es que de acá a acá es súper volátil. Sí, pero eso es 2,5%. Eso significaría 20 pesos del dólar, dólar peso. ¿Sí? Entonces, quizá eso no es mucho. Entonces, para no sobreestimar que el gráfico pierda la escala, porque, por ejemplo, el tipo de cambio aquí es de 1,512 libras libanesas por dólar. Entonces, para ver qué tan significativo es o no, siempre, cuando uno está en el gráfico, en la función GP, tiene ahí el lapicito que dice annotate, y ahí puede poner, por ejemplo, el cambio porcentual. Y ahí uno dice, ya, para entender más o menos cómo se movería. 2,5% no es poco, pero tampoco es una cosa exagerada. Por lo demás, yo agarré el más bajo y el más alto. Quizá alguien dice, no, es que la amplitud normal es de esto en un mes, 1% en un mes. Entonces, si yo achico el gráfico, por ejemplo, a un mes, es menos volátil todavía. ¿Se entiende? Y fíjense que si yo cambio, por ejemplo, el gráfico de lo que decíamos antes, a tipo de cambio fijo, les diría que hay muchos momentos del tiempo en los que no hay precio. ¿Sí? Entonces, no es solamente que esté el mercado cerrado, sino que digamos al mercado abierto, tampoco hay precio para la libra libanesa. ¿Se entiende? Entonces, es una moneda altamente líquida. De hecho, miren, si nosotros vamos a description de la libra libanesa, entonces te dice, ¿cómo es el tipo de cambio? ¿Se entiende? Estabilizado. Entonces, tiene un acuerdo de estabilización. No es fijo, pero es lo que en estos días se acerca más a que sea fijo el tipo de cambio. Entonces, pues para que uno tenga una idea de si uno está operando un activo súper líquido o no se siente confiado de tener un activo que sea poco líquido. ¿Sí? Esta semana nosotros deberíamos agregar ciertos commodities. Entonces, dentro de los commodities, cuando yo esté hablando de algo que ustedes no vean, por si acaso me recuerdan. Dentro de los commodities, nosotros podríamos ir a la función de el F9 y te va a dar el submenú de commodities. Lo que aquí uno puede hacer es decir, mira, me encantaría ver, por ejemplo, por sectores económicos, entonces podría buscar de esta forma. Entonces, quiero commodities de clima, quiero commodities de agricultura, de energías renovables, de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. O podría querer mirar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, algo que parece ser atractivo es decir, mira, los commodities, ¿cómo están dentro del mundo? ¿Dónde están las mayores reservas? ¿Dónde están las cañerías de gas natural? ¿Dónde están las mayores extracciones del petróleo? Si se transporta en barcos, si se transporta en tuberías, etcétera, etcétera. La función maps, que es bien pesadita, porque te va a mostrar literalmente unos mapas satelitales, te podría mostrar ese tipo de cosas. Entonces, para ver, por ejemplo, estas relaciones que decíamos antes, de si este país comercia con tal, ah, ya, pero están las reservas probadas más grandes acá, etcétera, podría ser algo significativo. Entonces, te da cuáles son los mapas que tiene, digamos, predeterminados. Yo no voy a cargar ninguno, por efecto del tiempo y los recursos que consume esto, pero ustedes podrían hacerlo, y fíjense que ahí tiene mapas para commodities, entonces podría ser que los mapas de commodities les sean atractivos a ustedes, y ahí tiene al menos ocho. ¿Entienden? Por si alguien quisiera agregar en el siguiente informe, el petróleo, el gas natural, otro tipo de recursos naturales, ¿sí? Y no todos los commodities son recursos naturales. Después, entonces, vamos a decir, mira, no, no quiero salir. Después vamos a decir, mira, yo quiero buscar ciertas cosas. Entonces, fíjense que hay una función que es spot, que te dice los precios de spot de los commodities. Pero antes que ir a eso, porque queremos hacer una comparación, yo decir, mira, si es que no tengo idea. No, no tengo idea de lo que busco. Entonces, voy a ir al commodity playbook, para entender qué busco. ¿Sí? Así que la función es CPLWide. Entonces, la función te va a decir, mira, ¿qué estoy viendo? Ah, el petróleo. WTI. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer algo que alguien me preguntó ayer, que era bien interesante. El petróleo llegó a valer precios negativos. No fue el petróleo spot, fueron los contratos futuros de vencimiento en el mes siguiente. Esto ocurrió en abril. Entonces, yo voy a decir, mira, a ver, ¿qué estoy viendo? Entonces, voy a pincharlo. Voy a volver. Me dice todas las opciones que tengo respecto a petróleo, pero le voy a decir, dame el petróleo de West Texas. Y entonces, fíjense que arriba me dice, generic first, future. O sea, tengo el futuro, no tengo el spot. Y si yo me coloco encima, voy a volver uno atrás. Si yo me conoco aquí encima, ¿por qué? No sale. Ahí sí. Fíjense que si uno se coloca encima, te dice, el precio del WTI transado en el NIMEX, en el New York Stock, en el New York Mercantile Exchange, bolsa mercantil de commodity, y que está en dólares por barril. Fíjense que tiene la D mayúscula. Si tiene la minúscula, y lo vamos a recapitular ahora, entonces sería en centavo. Entonces, como ya tengo el futuro, voy a ir a la función de graphic prices. ¿Sí? Y acá tienen abril cuando el precio pasó a negativo. ¿Sí? Entonces, hubo un particularmente, dos o tres días, en los que el precio estuvo en esta locura, de correr hacia precios negativos, que llegó a ser en su peor momento, 38 dólares en contra. Y entonces, fíjense que, por ejemplo, esto no pasó con el petróleo Brent, el precio en Inglaterra. Entonces, le voy a decir, mira, dámelo, hazme una comparación, puse Compare contra el Brent, el mismo futuro, y muestra. Entonces, fíjense que el precio, casi siempre se mueve igual. Voy a ponerle el año completo. Ah, sí, aquí está el año completo. El Brent se vende un poco más allá, puede ser por los costos de transacción, probablemente, o los costos de despacho. Pero, justamente acá, no ocurrió lo que ocurrió con el WTI. Por eso que el Brent bajó un poco, subió y se ajusta. A veces son prácticamente el mismo, dependiendo de la oferta y la demanda, el stock físico que tengan, pero eso no hace la diferencia significativa en el precio. ¿Sí? Se mantiene este diferencial, pero es poco. Pero solamente pasó acá, para el petróleo de West Texas, que es el WTI. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a volver sobre la función CLPI. CLPI. Community, Playbook, ahí sí. CPLI. ¿Sí? Entonces, voy a decirle, mira, dame un sector económico. Podría ponerle los metales. ¿Sí? Va a ir a lo que quizás nos va a interesar a nosotros. Cobre. Entonces, fíjense. El cobre dice tres meses. ¿Por qué dice tres meses? ¿Por qué el cobre dice tres meses? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué dice tres meses? ¿Qué estaremos viendo sobre el cobre? ¿Por qué? ¿Futuro? ¿O no? Eso es. Por eso que, fíjense, para la mayor parte de esto, te muestra el futuro a tres meses. Y después vamos a distinguir si es el más genérico o podría ser, por ejemplo, el Rolling Forward, que es un futuro o un forward renovable, en el fondo. Pero después, para el oro, para la plata, para el platino y para el paladio, te da el spot. Entonces, podría hacer la diferencia, ¿sí? Y también, por ejemplo, que tú estés viendo la onza o que tú estés viendo la tonelada, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, aquí yo estoy viendo la tonelada métrica. Eso nosotros lo vimos la semana pasada. Dice USD slash MT, tonelada métrica. Cuando yo estoy viendo aquí el oro, por ejemplo, a casi 2.000 dólares, dice USD mayúscula y la onza. ¿Sí? 3 oz. Entonces, eventualmente, podría haber alguna diferencia. ¿Sí? Entonces, si uno dice, bueno, podría tener esto al costo de que tú vayas a tener que hacer el futuro y eso sea distinto al spot, vamos a mostrar la diferencia. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner el cobre a 3 meses, me va a sugerir ciertas cosas y le voy a escoger eso. Entonces, te voy a decir, mira, eso tenemos escogido. Voy aquí al graphic prices. Y podría decirle, compáralo, a ver, qué otra cosa tenemos con el cobre. Entonces, te voy a decir, mira, tenemos el contrato que vence más genérico o tengo el spot, el que sea en efectivo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir, listo, a ver, compárame con este. ¿Sí? Se fijan que quizás lo pueda ampliar un poquito a 6 meses. El precio se parece mucho e inclusive, miren, voy a cambiar esto. Voy a decir, para que sea más gráfico todavía. Voy a escoger el activo acá arriba, de nuevo, voy a decir, el cobre, pero dame el futuro más genérico. Ese. después voy de nuevo a graphic prices y podría decir, compáralo ahora con el mismo que mostrábamos recién, con el catch. Entonces, voy a decir, compáralo con el cobre, pero, fíjense que ahí te sugiere el 3 meses rolling forward y yo quiero el catch, este de acá. y ahí es más evidente todavía, se distancia más en otras partes. Entonces, el futuro es súper parecido a lo que podría ser el spot, no es exactamente lo mismo que hace el spot. Es ahí la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, mira, sí es cierto, nosotros, el futuro es un derivado de, pero los commodities se mueven mayoritariamente por los futuros, por eso que te sugiere mostrar primero el precio futuro y después te sugiere mostrar el precio spot. Entonces, dado eso, sería súper interesante que en realidad tú lo que estuvieras viendo es la diferencia si se incrementa o no se incrementa. ¿Sí? Podría ser algo súper atractivo si tú solo eres un trader de commodity. Si no, para nuestros efectos, para simplificar, para que les vaya bien en el trabajo, solamente vamos a considerar que el futuro es lo mismo que el spot, por si acaso. ¿Sí? Porque además puede ser súper complejo encontrar el spot de ese, el ticker, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense que, por ejemplo, abajo, lo que te aparece no es el volumen de transacción en el gráfico, sino que es el interés abierto, porque acuérdense que en general los derivados se hacen sobre un nocional. Yo podría decir, ya te vendo 8000 toneladas de cobre, que obviamente no tengo, pero no tengo por qué venderla. Lo mismo un swap, lo mismo una opción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso que, lo que uno dice es cuántos contratos de compra hay, cuántos contratos de venta, etcétera. Y como es un futuro, y lo habrán visto muy en detalle con Salvador en futuro, los futuros rara vez llegan al vencimiento. Normalmente, se cierran las posiciones antes porque no rellenaste el margen de garantía, porque quisiste cubrirte la exposición antes de que llegue al vencimiento, y por eso se da Backwardation y con tango, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Seguro? Listo. Entonces, yo voy a ir a la función Spot, que literal, esa te da los precios de los Comodities Spot. Si alguien no está seguro de su divisa, que es lo que íbamos a revisar ahora, entonces podríamos hacer la diferencia. Entonces, aquí voy a encontrar todo lo que se le da que se le ocurra. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuánto se está transando el petróleo en Dubái ahora mismo? ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde estoy sacando los datos? ¿Sí? Entonces, por si acaso, ¿dónde estoy sacando los datos? Ahí está la fuente, ¿en qué momento? Exactamente ¿a qué hora? ¿Cómo está construido el índice? Si es de petróleo, si es de productos refinados, si es de vegetales, por ejemplo. Entonces podría ir a una subcategoría de aceite de palma de Malasia. ¿Se entiende? Esa es una parte importante de lo que uno quiera, no sé, porotos de soya de Brasil. Ya, podría no valer lo mismo. Entonces, si alguien es trader de commodity o trabaja en una empresa agrícola, por ejemplo, podría ser súper importante ver esto, por si acaso, para tenerlo como background. Entonces, yo vuelvo a la función del commodity playbook, lo escribí como por quinta vez mal. Voy acá entonces. Y decimos, listo. Tenemos acá que voy a ir ya a cosas más raras, por ejemplo, voy a ir a agricultura. Entonces, tengo, por ejemplo, el jugo de naranja. ¿Sí? El jugo de naranja. ¿Qué será eso? 116, ¿qué? Estoy aquí. ¿Qué será eso? ¿Alguien sabe cuánto vale el jugo de naranja? Nadie sabe. ¿Cuánto creen que vale el jugo de naranja? 4.000, ¿qué? 4.000 pesos el galón, la tonelada métrica, el litro. Porque aquí hice 116, puede decir lo mismo que decíamos la otra vez. Oye, ¿qué significa 116? No, no sé, podría ser cualquier cosa el 116. ¿Entiendes? Entonces, para evitar eso, lo que uno hace normalmente es decir, mira, yo pincho el jugo de naranja que quizá es un comodity no tan con el que uno esté familiarizado, digo, mira, voy a pincharlo y me está mostrando el futuro, ya porque el Generic First ya dice Future. Entonces, descríbeme, ¿qué es lo que estamos viendo? Ah, estamos viendo el jugo concentrado congelado, listo. ¿Qué estamos viendo? Un contrato que tiene un tamaño de 15.000 libras. Ah, ya. Y entonces, este precio de 116 es centavos, acuérdense que la D minúscula era centavos por libra. Entonces, uno dice, mira, no sé cuál es la masa del jugo de naranja, pero me suena que si una libra deberá pesar algo así como 0,47 kilos, entonces podría decir, mira, el doble, o sea, 2,3 dólares el litro de jugo de naranja congelado suena razonable algo así como 2.800, 1.900 pesos el litro de jugo de naranja. ¿Se entiende? Y entonces, ahí uno podría entender, ah, listo, ya. Porque aquí tengo algo que es claro, si yo de nuevo voy al commodity playbook voy a decir, mira, podría agarrar otras cosas que tengo menos sentido, por ejemplo, el algodón. Entonces, agarro el algodón, sigue estando en el futuro y le digo, descríbemelo. Y me dice, mira, no me sirve el algodón, mal ejemplo, perdón. voy a agarrar el maíz. Entonces, miren, voy al maíz y te dice centavos de dólar el bachel. ¿Y qué será un bachel? Si uno no es agricultor no sabe, en el fondo. Podría no estar súper claro, si un bachel es como un canasto de maíz, no más, una medida bien estándar. Pero tú dices, ah, ya, 5.000 bachel, de nuevo, no es como un kilo, una libra, un metro, un pie, que quizás son medidas más estándar. Entonces, pero en este caso podría ser significativo entender qué es lo que estoy viendo. Entonces, centavos de dólar por cada uno de estos canastos, digamos. ¿Sí? Entonces, ya, tenemos eso. Y entonces, ahí uno podría explorar todos los commodities que quiera y después va al graphic price y ahí uno podría empezar a decir si va a comprar o a vender. Si uno ve el commodity, el gráfico es directo, lo que se explicaba en la tutoría del viernes. Tú dices, mira, yo creo que el precio del maíz va a bajar, entonces vendo y el gráfico baja, porque estos son centavos de dólar por bachel de maíz. Cuando yo tengo la divisa, va a ser distinto. Entonces, primero, como nosotros estamos viendo el futuro, ¿por qué los futuros tenderán o el interés abierto tenderá a cerrarse en algunos meses y luego se abre el interés drásticamente? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué cada tres meses se cierran los futuros? ¿Alguien se le ocurre por qué cada tres meses los futuros descienden a cero y de repente se abren todos los contratos de futuro? ¿Por qué hay madura? ¿Madura el futuro o maduran las naranjas? No, ¿el contrato? Puede ser, ¿pero por qué madura el contrato? ¿Por qué dura solo tres meses? ¿Por la fecha de vencimiento, quizás? Eso, por la madurez es la fecha de vencimiento del contrato. ¿Pero por qué hagas tres meses y por qué no hagas cinco años? ¿Tienen una razón económica más que financiera? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Nadie? ¿De mí en trimestre? ¿Qué cosa de nuevo? Como en general todos los índices y todo esto en trimestre. No, el IPC se mide mensual, ¿o no? Ah, sí. Tienen que ser otra razón, menos financiera, menos económica, inclusive, tienen que ser una razón real. Por eso que, ojo, aquí quizás no todos van a trabajar en el sector financiero, quizás van a trabajar en el sector real y esto puede ser lo que hace la diferencia si ustedes están trabajando en Conchitoro o en una empresa en Orti Fruit. o en alguna otra empresa agrícola grande, digamos. ¿Por qué yo cerraría los futuros cada tres meses? En este caso, decíamos que era de maíz. El jugo se echa a perder, quizás, ¿no? Bueno, eso es. O sea, yo como tengo un activo biológico que va a crecer, lo cosecho, allá entonces estamos hablando de maíz, pero podría ser jugo, podría ser algodón, tenían más opciones, tenían caucho, tenían cacao, etcétera, bueno, hay una cosecha. Entonces, cuando yo sé cuánto planté, abro contratos futuros para fijar el precio, entonces aquí hay que entender qué hay detrás de un futuro. Hay una parte financiera importante que es la idea de la cobertura, pero eventualmente tú tienes eso porque quieres cubrir, entonces tú dices, ya, cuando ya tengo más o menos claro cuánto voy a cosechar, empiezo a cerrar los contratos de futuro, y entonces se renuevan cuando tengo la nueva plantación. Entonces, independiente que después alguien pueda decir, no, es que esto se cultiva todos los meses o se cultiva cada diez años, bueno, eso cambiará y pueden ir después jugando un poco con el resto de los commodities para ver que hay contratos futuros más cortos, contratos futuros más largos, etcétera, pero tiene más o menos sentido que quizás tú puedas hacer una medición además. Tú no puedes ir todos los días a la plantación y contar, entonces tú dices, cada tres meses voy cosechando por parte y más o menos sé cuánto es esto, entonces, o depende, por ejemplo, si tú cosechas una vez al año, al menos vas a tener futuros para seis meses, porque en el hemisferio norte cosecho en una parte y en el hemisferio sur cosecho en otra parte, entonces voy a tener cada seis meses los contratos de futuro, ¿entiendes? En bolsa organizada, obviamente, pues este no es un forward que cerraron o te cedo de empresa, ¿sí? o dos productores. Entonces, ahí hay algo que a uno le gustaría mirar quizás, observar más bien lo que sería el volumen para una acción o para una moneda, aquí estamos observando el interés abierto que hay sobre los contratos futuros. ¿Sí? Ya, entonces, la parte de análisis técnico, yo voy a partir con lo que sea más simple, digamos, que el dólar peso. ¿Qué dice? Ah, qué tonto. Voy a partir con el dólar peso, que puede ser más simple, después nos vamos a las monedas que usted hayan o que ya estén por recomendar para ver si lo hicieron bien o mal. ¿Sí? Entonces, digamos, mira, lo primero que tengo a entender es qué tan volátil ha sido. El precio más bajo anduvo por aquí, septiembre del año pasado 700, después fue hasta 860 y entonces hay una variación de 22%. Voy a entender más o menos cuál ha sido el rango de movimiento que hemos tenido. Estallido social lo disparó sustancialmente, marzo negro lo disparó al máximo y después ya tendió a estabilizarse al 782, pero que nosotros teníamos la semana pasada en 800 en la clase. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay oportunidades, o sea, seguro que si alguien hubiera sacado un 2,5 o un 2,72 por ejemplo en una semana es súper bueno, replíguenlo por 50 semanas lineal, ni siquiera compuesto ya te está dando 130% al año. Ese es un performance gigantesco. Pero además si uno dice oye, pero yo puedo haber ganado eso en un día y después pude haber hecho esto. Entonces me voy a acercar o pueda pintar de otro color. Voy a decir, mire, de acá a acá me gané el 2,62. Después, desde compré acá y vendí acá, me gané 1,3. Y después vendí acá y compré acá y me gané no fui al chancho, no veo nada que hice. 1,37%. Entonces en vez de ganar 2,7 me gané 5,2% en la semana. Ah, eso, eso hace toda la diferencia. ¿Se entiende? Entonces la gracia del análisis técnico es hacer market timing. Es decir, entrar y salir al mercado. Entonces, miren, voy a rayar más libremente. Uno podría decir, mira, si yo hubiera comprado en Navidad y hubiera vendido tres meses después hubiera sido un buen performance. Hubiera hecho una estrategia de buy me pifié buy and hold está bueno. Eso es una estrategia del tipo pasiva. ¿Sí? El trading no es una estrategia pasiva. Dice, mira, compra acá voy a empezar a colocar aquí posición larga posición corta. Posición larga voy a poner venta corta mejor para que sea más fácil. Después aquí posición larga acá venta corta compro acá vendo acá compro acá vendo acá compro acá vendo acá compro acá vendo acá vendo acá compro acá y de nuevo. ¿Se entiende? Si yo opero toda la volatilidad y siempre compro en el mínimo y vendo en el máximo hay una rentabilidad brutal. Es obvio que es imposible siempre hacer todo eso pero la gracia del análisis técnico es tratar de hacer market timing entonces lo que yo les decía que tú pudiste haber comprado aquí y el precio cerró acá y sigue estando en 820 y no gané nada pero alguien pudo haber vendido en corto acá y comprado acá y si puedo predecir eso entonces ahí hay plata hay harta plata ¿Se entiende? Entonces fíjense que son casi 60 pesos entonces si alguien hubiera visto ese rebote podría haber operado toda la diferencia ¿Sí? Más o menos esa es la idea entonces por ejemplo voy a partir con una figura simple voy a borrar todo esto yo voy a guitar esto te alí danote esto ahora Entonces, fíjense, voy a decirle ya, como nosotros queremos hacer una recomendación de una semana, vamos a probar seis meses. ¿Por qué? Miren, alguien podría decir, ¿la tendencia del dólar en los últimos seis meses es alcista o bajista? ¿Bajista? ¿Bajista? Y alguien podría decir, partió acá arriba y va acá abajo y es bajista. Pero fíjense que depende de la frecuencia que alguien quiera ver, porque alguien podría decir, no, pues miren, voy a rayar lo que ustedes me van sugiriendo en el chat o por acá. Dicen ya, partió acá, entonces mira. ¿Qué dice? Vamos a ver. Voy a ver qué pasa. Voy a tomarlo acá. Voy a decir, mira, de acá a acá parece que vaya bajando. Hay una tendencia bajista. ¿Listo? Si eso es un techo, un piso, lo podemos volver a discutir ahora. Pero alguien va a decir, no, en realidad si yo digo, no, no quiero eso, quiero esto. Si yo agarro el precio acá, es una tendencia alcista. Pero alguien va a decir, no, pues que mira los últimos dos periodos, los últimos dos días. Acá va bajando. Pero alguien podría decir, no, pues a ver, veamos con más frecuencia. Entonces, como yo estoy haciendo demasiado zoom y tengo datos diarios, tengo pocos datos. Entonces alguien me va a decir, mira, ¿por qué no vemos los últimos seis meses, pero en intervalos solamente de 30 minutos? ¿Ya? Entonces cambio el gráfico a 30 minutos. Listo. Es obviamente más volátil. Entonces le digo ya, ¿cómo va ahora, en la mañana? Entonces alguien me dice, no, mira, ayer fue bajista, pero alguien me podría decir que en la última media hora va al cista. Pero si alguien me dice en el tía ni fu ni fa porque abrió acá y cerró acá, o va acá. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que usted utiliza en el gráfico, eso va a ser una diferencia significativa. Entonces, el que alguien crea que hay que comprar y otro que hay que vender depende de las perspectivas de su horizonte de inversión. Por eso que alguien compra y otro vende. ¿Se entiende? Eso hace la diferencia. Entonces, para tener eso, hay que tener súper claro cuál es la frecuencia con la que uno va a trabajar. Para nuestro efecto, el informe es una semana. ¿Sí? Entonces voy a resetear esto, voy a decir, ya, listo. Seis meses quizás parece harto. Entonces alguien me va a decir, mira, no quiero seis meses, quiero un mes. Ya, un mes. Le cambio aquí la frecuencia. Listo. Entonces aquí, ¿ustedes comprarían dólares o venderían dólares? O al revés, ¿creen que el dólar-peso se va a apreciar o se va a depreciar el peso? Solo con esta información. Háblenme. ¿Se va a apreciar un poco? ¿Se va a apreciar el peso? Entonces el gráfico hacia dónde debería ir. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Ya, eso es lo que hay que entender. Si se aprecia el peso, entonces tengo que dar menos pesos por cada dólar. Entonces acuérdense que su portafolio está denominado en dólares desde el origen porque así funciona Bloomberg. Entonces si ustedes quieren decir que van a comprar pesos, porque se va a apreciar el peso, automáticamente están vendiendo en corto dólares. ¿Se entiende? Venden dólares para comprar pesos. Entonces, ustedes recuerden que el gráfico está al revés. No le pasa eso en el otro tipo de activos porque no es una posición larga y una posición corta en dos cosas. En este caso, en este caso, si es así. Para que lo tengan súper claro. Entonces van a tener aquí, que esa línea, voy a limpiar el gráfico. Esa línea va a ser, si ustedes creen que el gráfico va a subir, lo que se está endureciendo es el dólar. Si ustedes creen que el gráfico va a bajar, lo que se está endureciendo es el peso. Entonces, si lees más simple, porque acuérdense que la paridad está al revés, se escribe USD, CLP, y eso significa pesos chilenos por cada dólar estadounidense. Entonces si a alguien le es más fácil decir, nosotros vamos a comprar pesos porque creemos que se va a depreciar el dólar o se va a apreciar el peso relativamente, entonces ustedes deberían esperar a que el gráfico baje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera decir, mira, aquí parece haber un canal bajista, y voy a unir quizás estos máximos, tres máximos. Acuérdense que un techo se hace con al menos la unión de dos o tres máximos. Mínimo dos, pues para que haya... Perdón, ¿alguien hable? Ah. Entonces, fíjense que uno diría, mira, lo que yo preferiría hacer es comprar, y le voy a hacer un poco de suma acá, preferiría comprar en el piso, vender cerca del techo. Entonces, comprar aquí, vender aquí. Ups. No. Se me olvidó lo que la tarde. No. Echado. Entonces, vender acá arriba. ¿Sí? Entonces, compro en el piso, vendo en el techo. Entonces, tenemos que tener dos salvedades. Por ejemplo, yo podría haber comprado aquí... A ver, voy a darle otra oportunidad a la tablet. Ah, ya sé qué hice. Problemas tecnológicos. A ver. Ya, ahí sí. Yo podría haber comprado aquí, ¿sí? Este es un piso. O un soporte. Este es un techo o una resistencia. Entonces, compren el piso, ya. Ustedes, ¿dónde venderían ahí? Y eso es justamente lo que ustedes tienen que recomendar. Es decir, ya. Yo compro aquí, por ejemplo, 791. Listo. ¿Dónde vendo eso? ¿Dónde vendo el dólar que voy a comprar? ¿A qué precio? Cerca de 794, en el siguiente techo. ¿Por acá? Sí. Ya. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hace esto, nos llega al techo y después hace esto? Sigo cerca del piso. Entonces, ¿tu recomendación debería ser comprar o vender? ¿Cuál debiese ser la recomendación en ese caso? Si estoy en el piso. Comprar. 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 Y debería vender acá. ¿Todos de acuerdo? Entonces, vender en corto, posición larga. Porque está en el techo. Yo creo que eso no debe ser muy complicado para nadie. Pero, fíjense que si yo compré acá, la posición nunca llegó al techo. Entonces, nunca cerré la ganancia. Y después bajó. Entonces, digo, ah, no, todavía tengo que mantener la posición. Yo podría perfectamente vender en el techo. Y acá el techo está ubicado en 788. Compré a 791, vendí a 788. Y realmente compré en el piso y vendí en el techo. Pero, ¿cuánta plata gané? ¿Cuánto gané? Nada, pues perdí. Perdí. Y eso que hice todo lo correcto. Compré en el piso y vendí en el techo. Eso es lo engañoso que puede ser un canal bajista. Por eso, se puede refinar mejor, dibujarlo perfecto. Y lo que hay que entender más es que uno tiene que conocer su activo para ver qué cosas lo van a mover. Mira, lo mueven las noticias del desempleo, de las tasas, del sector económico tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, que algo preguntaban en el viernes y Hans les trataba de explicar. El único activo malo que podrían escoger es uno que no sea suficientemente volátil. Pero si ustedes hacen A y ocurre todo lo contrario, ya está claro lo que tienen que hacer. Pues todo lo contrario a lo que ustedes piensan. ¿Se entiende? Entonces, les puede ir súper mal, por ejemplo, en términos de rentabilidad en el primer informe, que no importa porque ahí el benchmark todavía no existe, pero luego ustedes van a decir, listo, en realidad el activo se movió, pero hacia el otro lado, nosotros lo entendimos al revés, etcétera. Pero se movió. Si en realidad fuera una línea recta, entonces no hay nada que hacer, pues no sé, comprar, vender, no, es lo mismo. Pero si es volátil, eso es donde uno quiere operar en los mercados de trading. ¿Sí? Entonces, tener salvedad en eso. Primero, que podría ser que si el canal es bajista, o te ocurriría lo mismo si fuese un canal alcista acá, podría comprar a un precio y vender a un precio que es distinto. O al revés, vender a uno y terminar cerrando esa venta corta a un precio más alto, igual perdí plata. Entonces, es más simple operar un canal lateral que operar un canal bajista o un canal alcista de este tipo. Si yo realmente comprara, repliquemos acá. Si yo compro acá, tengo que hacer un momento la ganancia. Entonces, ¿dónde hago la ganancia? Lo que vamos a llamar el take profit. Si compré a 7.91. ¿Dónde hago la ganancia si compré a 7.91? En el techo, pero no me digan eso, pues díganme un precio. Digamos un número. Si ustedes compran a 7.91 cada dólar, ¿en cuánto venden? En 7.94. 7.94, ya. Entonces yo voy a poner... No veo nada contento. 7.94, listo. Entonces pongo... Raya. Pongo aquí el take profit. Entonces, ¿se habrá disparado mi take profit en algún momento de los últimos dos días de transacción? ¿Sí o no? ¿Llegó el precio en algún momento a 7.94? No. No. Entonces, no gané nada. Y después el precio se destruyó, iba en 7.84 y voy 7 pesos afuera. Entonces fue un asco la posición y perdí plata muy mal. ¿Por qué razón? Porque si en realidad uno puede proyectar... Obviamente, si tú estás parado aquí, para ti esto era un canal arcista. No era claro que hubiera este cambio de tendencia. Pero si uno va a poner un take profit que sea por dentro del canal... Take profit. Porque si soy demasiado ambicioso y lo pongo demasiado cerca de donde esté el techo proyectado por ustedes, entonces es probable que por ganar algunos centavos más pierda, por ejemplo, 2 o 3 pesos, que sería una posición en este sentido bastante buena, que te deje 0.4%, 0.5%, y quizá eso, una de esos todos los días sería una rentabilidad interesante a la semana, 2%, por ejemplo. ¿Sí? Por el otro lado, si tú dijeras, oye, pero si esto resulta mal, tengo que protegerme de esto, debería poner un stop loss. Los stop loss siempre deben estar por fuera del canal. ¿Sí? Por una razón, porque aquí lo normal es que si el precio va a seguir esto máximo y mínimo, psicológico, que explicábamos la semana pasada, es probable que vaya por arriba o por debajo, pero se mantenga dentro del canal. Entonces, si tú lo pones demasiado cerca, por ejemplo, acá, pudiste haber hecho la ganancia hasta aquí, pero si le pusiste acá, ya no te dio. Entonces, y va a rebotar acá, claro, pero se puede salir un poco. Entonces, tú podrías decir, mira, si yo pongo el stop loss pegado a la línea, se liquía la posición y en realidad rebotó. Entonces, si tú lo hubieras puesto por acá, por ejemplo, no se liquía la posición y alcanza a remontar y quizás se liquía acá arriba y todavía hago la ganancia. ¿Te entiendes? O alguien podría haber dicho, no, es que yo estaba vendido en corto desde acá, claro, hice el take profit acá abajo, digo, bueno, si la tendencia es bajista y eso va a producir algo, entonces debería abrir otra posición acá, otra venta corta. Entonces, si sigue bajando, gano plata, pero si no, hago un stop loss por aquí y ahora me recupero y va hacia allá. Entonces, quizás hago después una posición larga para acá y termino ganando acá arriba. ¿Te entiendes? No se cierren a las posibilidades. En el fondo tú dices, mira, podría ocurrir que vaya al alza, perfecto, y entonces ahí yo voy a decir, mira, si sube a 796, a 800, 805, yo recomiendo estas cosas. No digan además, en dos días más va a llegar a esto, porque quizás llegue en una hora y eso es mejor todavía. Solamente te da posibilidades de hacer más tradings en el sentido de que tú vas a tener otra posición distinta para otro día o para otra hora o para varias horas más. ¿Se entiende? Entonces, su recomendación debería ir en la línea de que van a tener más o menos indicadores en ese sentido de recomendaciones que van a hacer usted al alza o a la baja para una misma, una sola moneda en el primer informe. ¿Se entiende? Para alguien que no sea tan claro. Creo que yo entendí lo que explicó, pero me perdí un poco al principio cuando hice el canal. ¿Cuáles son los puntos que se deben considerar para formarlo? Para el piso los mínimos y para el techo los máximos. o sea, ahora se ve bien mal. Lo voy a resepear yo. Pero quizás podríamos hacerlo mejor. Bueno, miren. Déjenme limpiar el gráfico. Entonces nosotros podríamos decir acá que es más evidente. Tengo aquí una serie de mínimos que toca y acá tengo perdón, de máximos y acá tengo otra serie de máximos. ¿Sí? Ojo, alguien dice no, pero ahí se salió sí, sí, esto no es perfecto. No buscamos eso. Ahí también se salió y puede ser que se salga y se devuelta. Entonces después lo que va a ocurrir acá es que quizás en torno a esto, en torno a 8.60 ya hubo como un techo para el precio. Entonces podría estar dando 12 vueltas. ¿Sí? Entonces alguien podría haber dicho allá, pero perfecto. Aquí quizás fluctúa entre 8.40 y 8.60 por algún tiempo porque en el fondo tuvo un punto ahí, un punto ahí y un punto ahí. Ya tengo tres mínimos. Mientras más mínimo haya para el piso o más máximo haya para el techo, entonces es mejor, es más duro en ese sentido. Por eso que después fíjense lo que esto es súper importante entender. Primero piensa en lo físico. Si tú vas cayendo, imagínense que están cayendo literalmente en un edificio y caes al piso y el piso después sigues cayendo, caes con más o con menos fuerza. Si chocas contra el piso. Con menos fuerza. Menos fuerza. Entonces, cuando ustedes detecten un piso que sea sólido, por ejemplo, una resistencia psicológica en este orden, te dicen ya, chocó contra el piso y puede que se frene y podría ser que alguien caiga y rebote. Literal. ¿Se entiende? Entonces, como que podría ser que el efecto va a ser eso. Y esa es la gracia. Entonces, subió, perfecto. Pero, si tú, por ejemplo, acá, si el precio va cayendo, aquí, estamos viendo en marzo 26, si el precio va cayendo y rompe el piso y después rebota en alguna parte, entonces, cuando se devuelva, ¿cuál va a ser, qué va a ser el piso que era anteriormente? ¿Qué va a pasar a ser ahora? El techo, ¿no? El techo. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy en el piso y literal, por eso que aquí físicamente es más fácil de imaginárselo. Mi piso es el techo del vecino de abajo. ¿Se entiende? O mi techo es el piso del vecino de arriba. ¿Se entiende? Entonces, tiene una aproximación gráfica importante y que, en serio, tú dices ya, es que a 800 pesos nos parece súper caro el dólar, listo, o a 700. Y a 600 nos parece barato ya, pero si después ahora he estado en 800, entonces 700 nos parece en estos días caro o barato. 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 Eso es un piso. Pero hace dos años, 700 nos parecía el máximo. 700 en 10 ya era una cosa tirada de las mechas. ¿Se entiende? Entonces, por eso lo que uno trata de decir ya, ¿cómo tengo que hacer mi recomendación para el informe al final? Bueno, ustedes tienen que decir ya, pues estoy aquí. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días. con frecuencia diaria es más o menos, no más el gráfico. Entonces decir ya, dame tres meses en intervalos de una hora. Entonces ya, esto es lo que tengo aquí para costo. Le voy a hacer un poco de suma acá. Listo. Entonces yo tengo que decir hacia dónde va ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? ¿Alguien con alguna idea clara? ¿Nadie? Yo tampoco. No tengo idea hacia dónde va. Eso les puede pasar. Por eso aquí tampoco esperen a ser como los gurús de esto que en realidad puede ser que ustedes miren la moneda, no sé, pues está al medio. Tiene un canal y el punto está justo al medio. Vamos a ver más indicadores matemáticos, pero primero queremos solamente desarrollar la intuición, que se puedan ajustar a la plataforma y todo eso. Entonces por eso quizás hemos ido más suave en el tema de análisis técnico porque ha sido más caótico hacerlo de esta forma. Pero eventualmente te puede pasar que, no sé, $7.84 no me dice nada, $800 me dice que está caro, a $7.60 me dice que está barato, a $7.84 no te dice nada. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar el gráfico. Ahora vamos a tratar de leer la intención del mercado. Fíjense que el gráfico que fue lo que hicimos antes, al lado dice cámbiense a gráfico de barras. Profe, una pregunta. Gabriel. Usted hubiese hecho el gráfico, o sea, mi duda es si yo estoy vendiendo dólares y comprando pesos, como que mi techo y mi piso serían al revés o igual se considera take profit y... Ahí tú querrías que si tú estás vendiendo dólares y comprando pesos, ¿eso me dijiste? Vendiendo dólares y comprando pesos. Tú esperarías que el gráfico baje. Entonces, es como si tú quisieras ganarro, entonces tú dirías yo vendo los dólares a $7.90 y los recompro los dólares a $7.70. Por ejemplo, entonces si a alguien le es mucho más simple no hablar de venta corta y posición larga y hablar de vender y comprar, bien. Y si alguien lo quiere escribir con palabras en vez de decir aquí está mi techo y aquí está mi piso y le funciona el gráfico y dicen yo voy a vender los dólares aquí y los voy a recomprar acá, bien. Lo que sea más simple para usted y más claro de transmitir también, acuérdense que lo que trata de simular esto es un informe profesional que ustedes entregarían por ejemplo a un cliente si fueran digamos gestores de inversiones o financial advisors. Gracias. Entonces, pasé el gráfico a barras, ¿sí? Entonces fíjense, voy a hacer un zoom aquí en las últimas horas solo para entender qué tengo acá. Fíjense que tengo aquí una barra, por ejemplo, voy a agarrar una más normal, esta de acá, ya, esta de acá, mejor ya. Este lado que sale hacia la izquierda es el de apertura, el precio de apertura obviamente. Este que sale hacia la derecha es el precio de cierre, el de más abajo el mínimo y el de más arriba el máximo. Entonces aquí está la magia de interpretar el gráfico de otra forma quizás menos tradicional. En barra o lo que vamos a ver ahora en velas japonesas que la próxima semana vamos a decir hoy hay ciertos patrones de velas japonesas en la libélula, en la estrella fugaz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o de hecho, no, no vamos a decir eso la próxima semana, lo vamos a decir el viernes en la clase recuperativa, de hecho. Digamos, en la próxima clase vamos a decir eso. Entonces vamos a decir, mira, aquí hay ciertas lecturas que se pueden hacer dentro de los precios. ¿Sí? Entonces fíjense. Por ejemplo, déjenme buscar uno que no haya... Este de acá. Miren este de acá. Voy a hacerlo más simple. Ahí sí, más lindo. ¿Sí? ¿La intención en ese precio es alcista o es bajista? El de las nueve y media. O el de las nueve, perdón, de nueve a diez. ¿La intención en el tipo de cambio fue alcista o bajista? ¿Sí? 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 No hay una respuesta buena. ¿Alcista o bajista? Bajista. Bajista. ¿Por qué? Que va hacia abajo si está apreciando la moneda hasta como la once y media. Pero fíjense, me voy a poner encima. Si me pongo encima me dice que el de apertura fue 7,87 con 75. Que el de cierre fue 7,87 con 91. O sea, subió 16 centavos. Pero eso no está muy lejos del máximo que es 7,88 con 22. Pero el más bajo fue 7,86 con 20. Por eso que hay como un cuerpo hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, realmente lo que ocurre ahí es que muchos estuvieron dispuestos a vender por debajo del precio aunque al final, al momento de cerrar, eso no influyera significativamente porque el precio de apertura y de cierre fueron más o menos lo mismo. ¿Se entiende? Que por ejemplo hay algo parecido a lo que pasa en este precio de acá. También tenemos una apertura y un cierre bien cercano pero dentro del día algunos dentro de la hora en este caso que es el interval algunos presionaron mucho para abajo los más presionaron para arriba y al final del día no lograron hacer nada o al final o al final de la hora o de la media hora etc. ¿Se entiende? Profesor, esas fluctuaciones que está explicando ahora de una apertura una pequeña tendencia al alza y después disminuye el tipo de cambio ¿se da por producto de las distintas transacciones diarias? Claro. Estas son todas las transacciones que se dieron durante esa hora. Si alguien le pone otra frecuencia puede ser al minuto etc. Por eso que ahí puede estar toda la ganancia por eso que decíamos en la primera clase el high frequency trading o el algorithmic trading podría ser de ganar 0,01% pero mil veces por día dos mil veces por día no, pero es que me es imposible poner mil órdenes de compra y de venta al día o no, pero un algoritmo no. Por eso que podría estar porque ya ven y lo notamos cuando mostramos los bonos etc. que las rentabilidades de los activos han bajado sustancialmente con el tiempo que por eso son las pensiones son más malas. Entonces antes uno el bono del tesoro pagaba 10% y nadie se inmutaba. Entonces está fácil ganar 10%, ahora va a ser 10% y que es sangrarse. Por eso quizás los inversionistas han ido a otras cosas. No estrategias de comprar y aguantar quizás 15 años, 20 años, lo mismo que mostrábamos bonos raros. Los inversionistas de renta fija han ido prestándole mucha plata a África particularmente porque los países más riesgosos del mundo están en África entonces como Europa, Estados Unidos, Japón, los grandes mercados han pagado tasas muy muy grosas han dicho mira, tengo dos opciones o le presto a países más riesgosos para rentar algo o presto en plazo muy largo. Entonces por ejemplo bonos de Irlanda que tiene menos de 100 años de autonomía pero bonos a 100 años. Entonces el bono es más largo que la vida del activo en este caso. Bueno, son cosas que han ocurrido o entonces en ese sentido el algoritmo de trading responde a esta idea de que quizá lo que hay que hacer no es que espere y aguante y quizá un día ya gane 1000% pero después de 30 años. No, quizá es ahora que hay que ganar 0,01 un punto base quizá en muchas transacciones. Y entonces por eso hay esta lógica perdón y contesto al tiro de los flashboys estos inversionistas de alta frecuencia que han generado rentabilidad normalmente exagerada que obviamente tiene una exposición al riesgo. Aquí ya no hablamos de teoría de no arbitraje y de inversiones si los mercados eficientes se cumplen o no. Aquí estamos hablando del trading práctico y por eso que por ejemplo la bolsa de Nueva York ha colocado un ancho de banda digamos una fibra óptica importante para que pueda hacer más transacciones por segundo porque antes no daban suficiente el número de transacciones por segundo que se podía hacer y cada vez es más high frequency trading trading de alta frecuencia. Ricardo ahora sí perdón. Con una ganancia al final del 0,01% acá no existen costos de transacción o porque al final hay una ganancia tan chica quizá los costos de transacción como que no te hacen rentable tu origen. En una plataforma de trading no hay. en Estados Unidos tú podrías hacer por ejemplo Charles Schwab 50 dólares y nada más no es un porcentaje no es así como la reenviar 5% de la transacción tú tienes 50 dólares y tú dices ya pues yo tengo 10.000 millones de dólares bajo administración y entonces me gano un punto base de los 10.000 millones de dólares más que 50 dólares. Ya perfecto. Eso depende de cómo sea tu estructura de comisiones. Claro si hay internet pero en las plataformas de trading normalmente ese costo está metido en la punta en el en el bid as spread entonces claro yo estoy cerrando la posición contraria y entonces el que está comprando el intermediario se gana la punta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta ¿se entiende? A veces como que en una plataforma de trading un costo implícito puede ser el rollover como que yo estoy comprando en otro mercado que no está actualizado en tiempo real o que está cerrado por ejemplo entonces yo te estoy haciendo por ejemplo la varía con el neozelandés si eso fuese así entonces quizá me van a cobrar este rollover que ellos van a tener que transformar el precio a cuando abra y ahí hay liquidez mientras más ilíquido sea el activo más abierta va a ser esa punta incluyendo el rollover entonces para cerrar la clase si ustedes van acá al lado del gráfico de barra hay uno que dice candlesticks bueno en Bloomberg dice candle no más pero en internet lo van a encontrar como vela japonesa y entonces el candle fíjense que va a decir cuando tu tendencia sea el cista está vacío eso sería rojo en internet cuando tu tendencia es bajista miren voy a volver al gráfico de barra para que todos lo tengan súper claro voy a analizar esta de las 10 abrió ese precio y cerró este precio va bajando cuando lo transformo en una vela japonesa entonces esa vela japonesa se pinta entonces la vela la vela pintada es bajista la vela vacía es alcista y aquí hay ciertas cosas y aquí vamos a ver patrones de velas japonesas por ejemplo un martillo un martillo invertido con esto cerramos este de acá fíjense que bueno está en desarrollo porque todavía no cierra la hora pero fíjense que abrió y cerró un precio que es bastante cercano que por eso que esto es como la cabeza del martillo pero durante la hora la tendencia o la intención fíjense que aquí estamos leyendo cosas distintas la intención del mercado ¿fue alcista o fue bajista? en esta última de acá ¿alcista o bajista? hay más gente que ha querido comprar o vender alcista ¿no? alcista eso es entonces este es un patrón y eso es lo que vamos a detallar con mucho más la próxima semana es un patrón que a ti te gustaría ver por ejemplo si todos los precios van bajando y tú ves una figura de este tipo dice a la gente le parece barato porque no fueron capaces de seguir presionando el precio a la baja y hubo una intención de vender pero de comprar perdón compraron 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 ¿movieron el precio final? ¿lograron mover el precio final? ¿sí o no? ¿no? no y como no lograron ¿qué van a hacer a la próxima hora? ¿vender? no pues si tú querías comprar y el precio no se movió en nada ¿para ti sigue estando barato o caro? comprar de nuevo comprar de nuevo y eso va a producir un rebote ¿se entiende? entonces vamos a ver ciertos patrones que dice ah si yo encontrara esto no logré presionar nada yo encontraba que estaba barato inclusive acá arriba entonces si yo estaba acá en este punto acá y ahora me enten más barato compro más todavía entonces como que uno va a salir desaforado al próximo periodo a comprar y eso podría producir una reversión al precio ¿se entiende? entonces la próxima semana nos vamos a concentrar con eso y vamos a mostrar ya las medias móviles y vamos a incluir más indicadores la siguiente clase ¿no? la próxima semana la siguiente clase y vamos a incluir más indicadores móviles para el informe de hoy día solo acuérdense que el 75% de la nota es que sea lindo preocúpense de eso porque ese formato va a ser replicable para la próxima entrega ¿sí? ¿alguna duda? ¿no? ¿todo claro? ha sido todo por hoy entonces que estén bien gracias chau 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 brofe muchas gracias chau gracias a ustedes